Vamos a empezar esta Losers Final, señores. Final. Esta Losers Final, estamos jugando en un buen rato. Jairo ya ha estado desempeñando súper, súper bien en estos juegos. Y ahora que estamos en esta Losers Final, está enseñando de lo que es capaz. Pues, en los cuyos mío, eso Jairo y Poch estuvo a punto de tomarle esto. Pero bueno, ya, continuamos. Bien. Potter se está empezando a defender adecuadamente. Buscaba el downer, estuvo muy cerca de tomarle ese frame trap. Estuvo excelente. Bien, 70 de daño, ya tiene 70 de daño. Potter ya está consiguiendo, pues, ganarle el juego neutral y alcanzar a meterse entre los lugares esos que antes estaba descuidando para llegar a este 100%. Qué buena recuperación por parte de Jairo, reconociendo ahí que el backthrow, excelente backthrow por parte de Jairo. Reconociendo ahí que si lo hacía por la parte inferior, muy probablemente sí hubiera un downer spike de Ivysaur. Y no, a nadie le gusta un downer spike de Ivysaur. Muy buen backer. Bien, uy, buscando el Giant Punch de nuevo, estuvo muy cerca de tomarlo. Excelente conversión. No, no, es... Sí, por un momento pensé que no había sido suficiente para tomar a este chango. Pero el chango dice, yo también sé jugar y en este momento empieza a colocar unos cuantos backers. Pues haciendo ahí, eh, respetarse. Pero bueno, a Ascuero no le importa respetar a nadie. Excelente cambio de Pokémon justo al momento para poder evadir el golpe del upper Giant Punch de nuevo. Parece ser que, bueno, en este momento Airo está utilizando un poquito desesperados Giant Punch. Si los utilizara un poco, tratando de leer el Air Dodge, sería mucho más adecuado. No, potter, se nos acaba de ir con un Air mal ejecutado offstage. No alcanzó a tomar el Edge. Pero aún así viene con sus cueros para poder, pues, compensar este error. Muy buen Fer. Buscando ahí. Cerca, muy cerca. Hojas navaja. Cubriendo la parte horizontal. Lo hace. Y el upper. Casi la conversión de la vez pasada, que fue la misma en este momento. Casi, casi logra tomar de nuevo el stock. La paciencia con ese forward smash. A Airo le costó un poquito subirse tan desesperadamente al stage. Pero. Bueno. Continuamos. Potter en este momento ya está tomando. A pesar de haber perdido el stock de esa manera. Peligroso. Sale offstage. Potter. ¿Qué está haciendo? Es un regrab. Señores, no lo reconoce adecuadamente Airo. Eso era un regrab. Era un spike seguro. Tal vez no era el stock. Tal vez no era el stock. ¡Uy! Qué extraña manera de que no empujó el agua a Airo. Al. Muy buena recuperación. ¡Oh! ¡Ese lo pí! Es suficiente para tomar el stock ahora. ¡Ay! 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 Dios mío. Está fuerte. Fuerte, señores. Fuerte está. Este enfrentamiento. Vamos. Escuché que banearon a Kalos y Town. Un juego a favor de Potter. ¡Ay! 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 Ambos continúan con sus mismos personajes. Y ya no alcancé a ver cuál es el stage en el que van a pelear. Vamos a Smashville. Interesante cambio de Smashville. Yo creo que... No le conviene tanto a Airo por el momento en el que Squirtle está activo. ¡Uy! ¿Qué? Parece ser que Airo me está callando la boca en este momento. ¿Veis? No fue el hitbox del Spike, pero puso en una situación un poco de nervios ahí a Potter. Potter Backthrow buscando el backer cerca de conectarlo. El día ahí hacia afuera de Airo lo salvó. Muy buen backer en ese momento. No fue Sweet Spot, pero aún así es lo suficiente. ¡Oh! ¡Dios mío! Potter iba por el Spike, pero a Airo se lo regresa en ese momento con el pequeño knockback que tiene el Up-B. El grab del edge y afortunadamente esto no es un Smash 4 y cuando tomas el edge te liberas lo más rápido posible. Muy pocos frames. ¡Ay no! Pero Potter se lo regresa con un muy buen downer aprovechando que el momentum de Airo era lo suficiente para ir por todo. Así como lo estaba haciendo en este momento. Pero le costó un poquito. Le costó un poquito. Perdió un poco de seguridad. Perdió un poco de tranquilidad en su juego. Y hizo que perdieras esto. Muy buen Opt-in. ¡Up-Smash! ¡Qué bonito Up-Smash! Justo después del Tech in Place. Airo buscando ahí el Falling Upper. Cerca. Backthrow. Tiene a Potter offstage. Potter. Que eso es Regrab. Ahora sí lo reconoce, señores. Sí reconoce ese Regrab. Y coloca ese Spike en el juego pasado debido a haber hecho. Muy buen up-tilt. Buen dash attack. Potter está peligrando offstage. Ya regresa. Toma. Un jugo de navaja. Un poquito de spacing. Muy buen up-throw. Cargo up-throw fair. Buscando ahí la recuperación inferior. Y el Forward Smash. Es bastante grande el rango. Además de que DK es un personaje muy, 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 muy grande. Y con el Neutral Get-Up. Se lo pegó casi, casi a un kilómetro, un cuarto del stage. Forward throw. Después del cargo. Aún no es suficiente. Regresa. Muy buena recuperación por parte de Airo por la parte superior. Dash attack. Spacing por parte de Potter. Busca un setup ahí. Presión y el up-tilt. Sí lo hace, señores. En este momento, Airo toma el segundo juego. Gracias. Bien, y deciden quedarse con sus personajes, estos hombres tienen amor a su personaje y están conscientes de que con él pueden llegar lejos. Vamos a Pokémon Stadium, Pokémon Starter, Pokémon Smashville, ¿por qué no Poké? Bien. Down throw, upper, upper, upper de nuevo, cachando el salto de Aero, es un momento bastante daño que consiguió de Aero porque, pues, imputeó el salto en forma inadecuada y ya le conectó 73. Muy bien. Bien. Buen rango con ese forwarded. Excelente shield. Ay, Dios mío, Potter en este momento está ejerciendo una presión increíble por parte hacia Aero, pero a Aero no le importa. Ay, Dios mío, ese edgeguard por parte de Aero fue el inadecuado. Quedar debajo de Ivysor es una de las cosas que no deberías de ser en este juego. A Aero se le olvidó por un momento, quiso ir a las todas por todas. Uy, peligroso. Buena optil. Bien. Este juego definitivamente lo está dominando Potter. Buen día hay por parte de Aero. El parry. Uy, Dios mío, señores. Fair, no, backer. A o B. Muy buena ejecución por parte de Potter. Potter que sigue adelante con estos combos y está generando. Hoy lo hizo un spike muy cerca. Cerca de tomar ahora la primera stock de Potter. Interesante uso del super armor. Ese tipo de recuperaciones las he visto antes, señor Leffen. Estás enseñando cosas puercas a nuestros jugadores. Muy bien. Otro frame trap ahí. Ay, el downer muy lejos. Up tilt. Excelente. Forward tilt hacia... Pues mandando Potter hacia afuera. En este momento, pokeando el escudo Potter. Buscando un poco de espacio el forward smash. Justo en el punto, este, necesario para cubrir tanto el rol como el normal get up. Los parry se hacen ver. No ayudan tanto en este momento. Este... Por estar tan lejos y... S.O.B. Ahora el juego es para Potter. Están mirados y... Pokémon Frank. ¿Tú me vieron? ¿Y S.O.B. ¿Y S.O.B. ¿Y S.O.B. Es de... Es de... Es de... Es de Cruz. Ja ja ja. Pau, Dios mío. S.O.B. ¡S.O.B. ¿Tú. ¡S.O.B. S.O.B. ¡S.O.B. 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 Donkey Kong Pokémon Trainer, de nuevo señores, vamos a Smash Build creo que sí 3, 2, 1 y al juego, en este momento estamos viendo una ejecución pues, bastante fuerte Potter se ha podido adaptar adecuadamente a al juego de Aero que al principio le costó un poquito le costaba entrar, en este momento ya con Squared se siente con toda la seguridad de poder hacer los combos que quiera, muy buen coverage con ese upper después del nerd bonito, que down B interesante porque para donde fuera no importa lo que hiciera, le iba a colocar ese hitbox ahí, upper smash no es suficiente para matar, pero sí lo lanza en una posición inadecuada, pero a Aero no le importa, regresa con un Giant Punch y toma el stock de Potter ahora, los Giant Punch te hacen ver de nuevo, el up B cerca cerca, Potter estuvo cerca de poder tomar el stock ese up deal de nuevo, en los frame traps muy cerca de tomar ese up B bueno, side B back throw es suficiente sí señores, es cierto que Donkey Kong es un personaje pues, pesado, un poquito gordo, pero aún así tenía el porcentaje suficiente para poder pues, que Potter tomara el stock upper, upper, de nuevo upper, casi toma el tercero no lo hace, Aero conecta el nerd no puede reconocer la situación pensó que había landeado de forma insegura, no supo qué hacer y en ese momento se reseta en neutral, muy buen backer doble backer, excelente salto por parte de Porter, forward smash de Aero, Aero lo dejó caer en el stage lo dejó caer sin problemas tuables Aero, debió meter un poquito más de presión en back throw Aero stage Potter colocándole ese downer este podría ser potencialmente a la última stock de Aero espaceando adecuadamente con esos backers está tratando de sobrevivir y conseguir el quinto juego muy bueno pero excelente upper por parte de Aero en este momento ya los jugadores están conscientes de que esta stock es definitiva esta stock a uno le ayuda a seguir peleando y al otro le ayuda a pasar a la gran final así es que lo mejor que pueden hacer ahora es hacer y sacar todas las armas que tienen como Potter lo está haciendo en este momento buena recuperación por parte de Aero y el downer el down B no, no salió pero eso fue tan triste señores y así bien esos hombres chocan las manos de caballeros esto estuvo muy intenso yo la sentí yo la sentí por parte de Aero y bueno terminó bien ya vengo ya vengo ya vengo